El islamista Boko Haram Ha menado un video en el que dicen que ha secuestrado a más de 200 niñas para venderlas y hacerlas casar Esta es una completa indignación porque esas chicas de escolares no pueden terminar el colegio Tienen que ya comenzar a hacer cosas que no deberían estar, sino que deberían estarse discutiendo Es impresionante el nivel de humanidad que alguien puede llegar El tratar de ponerle precio a una persona, precio a una vida, es inaceptable Es injusto que secuestren a las niñas que tienen el derecho de elegir Las 270 niñas que fueron secuestradas, 50 pudieron escapar Y aún no se sabe qué pasaron con esas niñas Pudieron ser vendidas en el exterior Y ahora, ¿cómo un hombre puede quedarse casar con una niña de 9 a 12 años? Estas niñas además de estar en Cautiberio, ser vendidas También están siendo exportadas a otros países Es increíble como existe tanta maldad en este mundo Por la simple idea de evitar la educación en este país oriental El grupo de Guajajara comenzó en 2009 Y es responsable de aproximadamente 1500 muertes Su nombre significa la educación occidental es un pecado Y me parece lamentable que Nigeria esté pasando por esto En este caso es muy bueno tener relaciones con otros países El presidente de Nigeria pidió obviamente la ayuda de Estados Unidos Para poder cortar la exportación de niños y menores aplicados Ya que últimamente se ha vuelto muy frecuente la exportación de tantos niños Bueno, la astróloga, astroterapeuta Fernanda Peñaquieta Dice que todas las mujeres llevamos en su interior una magia Que nos puede llegar a conectar con lo que son los elementos A través de la gramaterapia, gemoterapia, tarot, astrología y demás Entonces está abriendo un taller para brujos y brujas Brujas Un dato que se ve a ellas es que en la época de la Inquisición En los contrarios Las quemaban por la iglesia porque creían que estaban contra la religión católica Yo no estoy de favor de la religión, de favor de las brujas Pero si creo que hoy en día este proceso puede ayudar a personas a encontrar una energía Puede ser interesante Básicamente yo me baso en la diferencia en que las brujas causan Mediante armonía en el cuerpo Utilizando los cinco elementos de la naturaleza Pero yo me baso más a lo científico Que pienso que existen energías de elementos que transmiten al cuerpo Con un elemento común, las piedras Y armonizan tu cuerpo de otras formas Como ser el olfato con ciencias y otro tipo de cosas Mi hermana realmente desde pequeña tuvo ciertos poderes Y cierta conexión con la luna principalmente Por lo cual decidí llevarla a tener la magia blanca En la cual se sacaba del interior de cada persona La esencia misma para poder Con los cinco elementos Poder tener realmente La persona como es Que esté realmente conectada con la naturaleza Bueno, no solo son brujas También hay brujos Y tanto las mujeres como nosotros los varones Tenemos también poderes que tendríamos que explotarlas Tantas físicas y mentales mentes Que es, bueno, en estos talleres Que también están tratando de implementar Lo que son clases para brujos y explotarlas Me parece interesante Me parece aceptable que se quiera reivindicar La palabra roja en estos tiempos Ya que está muy afectada Esa palabra es un tabú Pero me parece demasiado feminista este artículo Porque solo piensa en las mujeres Los cuidadores del zoológico de comida en China Están bastante preocupados Porque su osa panda, Sidya Ha entrado en un cuadro de depresión bastante profundo Ya que fue separada de su compañera Ambas vivían juntas Y fueron rescatadas del mismo lugar desde el 2008 Sidya es, bueno, la única osa Que está en este zoológico Y está, por la tristeza que está viviendo Por la separación Se ha recluido ella misma Ella no tiene contacto con los cuidadores Ella ni siquiera se acerca a su propia comida Ni a su comida favorita Que eran como unos bollos Que los mismos cuidadores le han enseñado a comer Entonces los cuidadores están Debatiendo mucho sobre Cuáles serían las mejores formas De hacer que esta osita salga de la depresión Fue tanta la preocupación Que surgió la idea de instalar un televisor De pantalla plana Que muestre el comportamiento de otros Y sus panda en la naturaleza Y notamos el comportamiento Que ella tuvo favorablemente Ella movía los pies Ya comía las seis comidas diarias Que no aceptaba antes de perder a su unidad Día tras día, Sidya ha mejorado Ahora interactúa más con sus cuidadores Y ya no tiene tan preocupado al público Que asiste al zoológico De hecho, si sigue esta mejora Se va a ver si todavía la pueden Llevar de vuelta a la reserva forestal Para que pueda variarse Creo que este tema es muy importante Interesante Porque los zopandos Es uno de los animales de mamíferos Que está en peligro de extinción en el planeta Ya quedan solamente 1.600 ejemplares Además de ser un símbolo nacional de China Es el único lugar en donde podemos encontrar Todavía en su hábitat natural Y un dato muy interesante y curioso Es que el zopandos significa El gran uzunato Beatriz Valdivia se encontraba en Berlín Organizando su trabajo Todas sus reuniones Ella empezó a tener En ese par de días que estuvo allá en Berlín Empezó a tener una inflamación En la parte baja del abdomen Ella pasó en 48 horas De organizar a su agente en Berlín En el trabajo A elegir un tratamiento adecuado Ayer nos dijo que le habían dado a ella Que era tumor, cáncer en los ovarios Pienso que esta mujer es muy valiente Porque ella ahora está liderazando Una campaña para hacer conocer Esta enfermedad a todas las mujeres Ella dijo en una de las notas Que se sintió muy mal Muy sorprendida Porque uno nunca está preparado Para enfrentar la noticia De un cáncer De enfrentar la muerte Una tarde El doctor le detectó un cáncer Que estaba bastante avanzado El cáncer estaba en los ovarios Y el cáncer no estaba bajo Porque era amarillo Cuatro meses después De ese diagnóstico Esta maravillosa mujer La mujer está en una situación muy delicada Y por eso se le da las piernas Poco pelo No puede ponerse tacones Y está encabezando una campaña Para dar a conocer este mal Que es uno de los cánceres menos conocidos Y que al no tener sintomatología Es uno de los más difíciles de detectar En una etapa temprana El medio que están usando Para dar a conocer Sobre este tipo de cáncer Y las prevenciones que hay que tomar Son panes con chocolate Que hicieron un grupo de pasteleros españoles Es simbólico No es que es la cura para el cáncer Es simbólico Es para Hicieron unos 1500 Y el precio es un euro simbólico Me parece muy lindo Espero que haya este álbum muy significativo Todos sabemos que el cáncer mata El cáncer es terminal Realmente es admirable Saber que hay una mujer Que está luchando por ayudarse a sí misma Y ayudar a otras mujeres Muchas mujeres mueren cada año Todas tenemos que luchar Y ir de la mano juntas Y ir de la mano juntas Y ir de la mano juntas Y ir de la mano juntas